A mi me llama el negrito del patey Porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajaño se lo dejo por el buey Porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo A mi me gusta el merengue a pan pichao Como una negra ricochona y buena moza A mi me gusta el costarme enamorado Bailando a pan pichao como una negra bien sabrosa A mi me llama el negrito del patey Porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajaño se lo dejo por el buey Porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo A mi me gusta el merengue a pan pichao Como una negra ricochona y buena moza A mi me gusta el costarme enamorado Bailando a pan pichao como una negra bien sabrosa Bailando a pan pichao como una negra bien sabrosa A mi me causa dolor por tiempo de trabajar A mi me causa dolor Y dime que no es verdad Me dejes mucho mejor Y dime que no es verdad Me dejes mucho mejor Y dime que no es verdad Para problema Por ejemplo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.